Con Juan Retali, que es además de comerciante, ex integrante de la Federación Empresaria de Mendoza, próximo a presentar un libro, ¿es verdad esto? Es verdad, es verdad. Ahora el primero de diciembre. ¿Plantaste un árbol? Es lo que me falta. Tengo una hija. El libro ya lo tenés, tenés una hija. Sí, sí, sí. ¿Te falta plantar un árbol? ¿Qué sería la tarea más sencilla? Hay que cuidarlo, Juan. Sí, sí, sí. Bueno, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Y cuida el agua, que es fundamental, tenemos una sequía en tremenda. ¿No? Claro. Sí, sí, también. Juan, el libro tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un libro que habla sobre tiendas, se llama Tiendas que Enamoran. Y justamente tiene que ver con eso, con la actividad del comercio, que hoy muy poca gente habla y la idea es que es meternos desde no vino. Ayer, Juan, venimos hablando del tema de la inflación, que obviamente nos golpea a todos. Recién escuchábamos, y está bueno que vos hayas venido hoy, porque Agustina ponía en pantalla más temprano la amenaza de Sergio Massa, que dice, si no bajan los precios o si no tienen en todo caso aumentos que sean razonables, abro la importación de indumentaria textil. Vos conocés mucho de este tema, ¿no? ¿Crees que eso puede ser un principio de solución o no? A ver, la realidad que nosotros hoy en Argentina, si vos me decís que tenemos una producción textil importante, que podemos solventar lo que deberíamos traer de afuera, sería un golazo. Hoy la realidad es que Argentina está muy complicada en ese tema, o sea, hay muy pocos fabricantes de tela. Muchas veces te pasa que vos vas por la calle y te encontrás con vidrieras con el mismo estampado en un montón de prendas. Pero hay muy poco que abastece a todo, o sea, ¿está monopolizado o no alcanza? Esa es la pregunta que te quiero hacer. No, 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 está monopolizado. Y lo que hace nosotros siempre decimos... Entonces está bien lo que dice Massa. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. En ese sentido está bien esto de pensar, decir, mira, la verdad que si no abrimos la venta de otra forma, el tema es que termina siempre pegando en el comerciante. Muchas veces nos pasa esto de que el comerciante es el que sube el precio, el comerciante es... Claro. Pero en verdad es de atrás. O sea, hay tres tipos que tienen la tela en todo el país, se sientan sobre la tela y no la venden. Juan pasa lo mismo con... Agustina y Seba y Rodri. Pasa lo mismo con todo, en definitiva. Sí, claro. Con los alimentos pasa lo mismo. Vas al supermercado y te dicen, no es mi culpa, es que dame el otro. ¿Cuántos son cuatro que manejan todos los fondos de la Argentina? Bueno, de hecho el número está, ahora dicen, son el 65% de lo que consumimos, está canalizado por 20 empresas. 20 dueños en la Argentina son los que tienen el monopolio del 65% de lo que consumimos. Eso no es capitalismo, eso es otra cosa. Para los que defienden el sistema, evidentemente no debería funcionar así, porque si no, no hay entonces un mercado que va creciendo siempre, permanentemente. Es que en verdad, ¿con quién competís? O sea, el problema es que cuando vos tenés tan poco, ahora si vos abrís, decís, yo por ejemplo, en mi tienda vendo una marca internacional, cuesta muchísimo que ingresen, llegan los contenedores al puerto, cuesta mucho que ingresen. Ahora, cuando ingresa y vos ves la diferencia de la calidad de la mercadería, que es un poco que hablábamos recién, digo, está buenísimo porque vos mercadería afuera que tiene mejor calidad y demás, lo que hace es que el que produce a nivel nacional, bueno, tenga que mejorar la calidad porque hoy nos estamos quedando atrás. Pasa, mira, un detalle no menor, con los juguetes de los chicos. Nosotros, mientras en el mundo los juguetes son de desarrollo, donde los chicos aprenden motricidad y un montón de cosas, en la Argentina seguimos produciendo juguetes de madera. Entonces, generamos una diferencia en la educación, en la motricidad del niño, en un montón de cosas que después, a futuro vamos a tener sus consecuencias. Igual, se dice rápido, la amenaza de masa se dice rápido, pero concretarla es muy difícil porque después cortas por lo más fino, ¿qué te puede decir el fabricante? Bueno, entonces, como vos abrís la importación y yo puedo comprar también, te despido a estos trabajadores que, lógicamente, ya no los necesito. Hay un lobby, hay un lobby. No, no es, o sea, el dicho al hecho es muy difícil, lo que está intentando es, paremos un poco la mano porque en un año fue un aumento del 120%. El problema es que nadie habla sobre los impuestos, o sea, está todo bien, ahora, lo que nosotros deberíamos hacer para generar más trabajo, para poder producir mejor, es bajar los impuestos y que nosotros podamos trabajar de una manera diferente. ¿Qué impuestos, Juan? Vamos a lo que creo, porque también he leído mucho que Argentina no está entre los países que más impuestos cobran, que es como una fantasía eso, que hay países que cobran muchos más impuestos, incluso de los países desarrollados. Contame, ¿cuáles son esos impuestos que vos crees que hay que bajar? A ver, punto primero. Primero, hay países que cobran muchos más impuestos, eso es real, lo que pasa es que tienen otro tipo de vida. Entonces, si vos me decís, mira, vas a pagar el 45% de impuestos, pero la verdad que vas a tener muy buena educación, muy buena salud, bueno, sí, la verdad que sí, lo pago. Ahora, el problema nuestro es que pagamos un montón de impuestos que después no vemos que vuelvan. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el IVA, vos pagas el IVA, ingresos brutos, o sea, vos cada vez que no se... El IVA, recordemos que fue algo que surgió, supuestamente, era, en su momento cuando surgió, era algo que iba a durar poquito tiempo y no se fue nunca más, llegó para quedarse. El impuesto al cheque, el impuesto al cheque fue un impuesto que salió, era un momento y lo seguimos pagando. El CIRICREP, vos cada vez que te metes en la cuenta del banco y vos ves la cantidad de impuestos que pagas esto del CIRICREP, es una locura. Está bien que después vuelve, digamos, vos después lo podés presentar, pero la realidad es que nosotros cada vez que levantamos, y yo siempre digo, hay que valorizar mucho el trabajo del comerciante, porque en el común de la gente se piensa que el comerciante es el malo que compra y vende. Sí, porque es el último, el que pone la cara. Claro, pero la realidad es que vos cada vez que levantas la presión de tu negocio, el 35% de lo que vos cobras, se lo lleva el Estado. Te hago una pregunta y apelo a tu honestidad. Si el Estado mañana se levanta, Alberto Fernández dice, sacamos todo esto, 35% menos en total, ¿baja un 35% de los precios o no? Sí, mira, yo te cuento, hay una experiencia que se dio, que fue en Puerto Rico, esos bajaron del 28% al 7%, y los quiosqueros te dicen, la verdad que yo pago el impuesto, o sea, lamentablemente hoy hay una economía que es la real y una economía paralela, vos sabés que hay muchos comerciantes que lamentablemente venden en blanco, que venden en negro, nos pasa a todos, digamos, no es algo tabú que no se puede hablar, son cosas que lamentablemente pasan. Ahora vos me decís, mirá, vas a bajar los precios, el consumo se va a activar, bueno, dale. O sea, la idea es que nosotros podamos activar, vos decís, yo gano más dinero, yo consumo mucho más. Si la persona, fíjate los sueldos, por ejemplo, vos pagás casi el doble de sueldo en impuestos es lo que vos le pagás al empleado, si vos me decís, mirá, si lo doy todo a él y que él consuma, eso genera una rueda donde todo nos puede ir mejor. Ahora, la verdad es que vos decís, pago un montón de impuestos, que no lo veo que vuelvan, que no generamos nada positivo, que cada vez me asfixan más, que cuando me va bien el Estado me saca, cuando me va mal el Estado me saca, y a nadie le importa. Y encima yo siempre digo, el comercio es el 23% del Producto Bruto Regional de Mendoza, el vino el 5%, el petróleo el 8%. Es un sector muy grande. Lo que me parece que además estamos de acuerdo es que hay que distinguir siempre entre lo que es la gran empresa, de las que estábamos hablando hace un rato, y la PyME. Claro. O sea, cuando vos haces esa distinción, porque después también hay empresarios que tienen muchísima ganancia, que durante la pandemia ganaron un montón, y que después cuando les pedías el impuesto solidario, las grandes fortunas, que se armó toda una cuestión judicial y toda la cuestión, me parece que si tenemos que dar un debate justo, está ahí. Después con las PyMEs podemos ser, es mi criterio, un poco más flexibles, y considerar que creo que el número es que entre el 85 y el 90% del trabajo que se genera, lo da la PyME, no lo da la empresa grande. Sí, un poco, perdón, digo, con esto recién decías lo del libro, yo lo que planteo en el libro es que si bien el comercio es una PyME, tiene una dinámica muy particular. O sea, yo convivo con la gente que labura conmigo, me cuesta decir la palabra empleado, o sea, nosotros somos compañeros de trabajo, yo convivo más con ellos que con mi familia, entonces vos tenés una dinámica muy particular que hace que el comerciante esté en el día a día muy metido en su empresa. Y por ejemplo, ahora vi que están buscando que el fondo de transformación dé alguna línea de crédito para el comercio, alguna línea de crédito. O sea, ver cómo hacer para ayudar al comercio, cuando el comercio, que es una actividad tan grande como te decía recién, hoy no tiene ningún apoyo. O sea, vos vas a un banco y es más fácil conseguir para comprar una tela anti granizo que para comprarme mercadería. Juan, y se han tenido que, digo, te habíamos invitado también porque queríamos ver la otra parte, ¿qué hacen? Nosotros hacemos peripecias para llegar a fin de mes, la gente en general, todos nos la rebuscamos. ¿Qué hacen ustedes? Porque yo también pienso, mientras más aumentan, menos venden, es lo que yo pienso, por ahí no funciona de esa manera. Y si menos vendés, menos en algún momento tenés que bajar, apreciar y cerrar. No sé hasta dónde se puede ir con la inflación. Mirá, es muy difícil la venta, es más. Nosotros tuvimos, en la primera mitad del año hubo como un veranito interesante que era, la gente no tenía capacidad de ahorro, entonces vos decías, ¿sabes qué? No bastaba. Me voy a comer. Me voy a patinar y se acabó la historia. El lujo en lugar de irse de vacaciones era una compra de asistir. Y no podés ahorrar porque vos guardás el dinero y al mes siguiente te cuesta mucho menos. Hoy ya eso se nota que ha bajado mucho. El día de la madre hubo una baja muy importante, el día del niño nosotros sentimos una baja. ¿Vendieron menos? Sí, se sentió una... A ver, si bien después los números que salen por CAME, que son a nivel nacional, te dicen no, porque el aumento... Bueno, la realidad es que si vos vas al comercio local, ves que hay mucho comerciante que le cuesta mucho la venta y ha bajado mucho la venta y a partir de ahí empiezan los malabares. ¿Cómo hacer? Ahora, hay un problema que es mucho más grave, que es mientras el comercio en el mundo va cambiando, se va digitalizando y no tiene que ver con la tienda online. Se va digitalizando el comercio, va empezando en nuevas formas de venta y demás. Nosotros acá en Argentina vemos cómo sobrevivir. Digo, cómo hacer para bajar los precios para vender, cómo hago para negociar con el empresario, para a veces bajar la calidad de la mercadería, ver qué consigo. Digo, yo vendo coches de bebé. Digo, ¿cómo consigo un coche de bebé? Hoy no entran al país. Entonces cuesta un montón y el que los tiene, te los vende, como hablábamos recién. ¿Hay fábrica nacional? No, no existe. ¿Es todo extranjero? Todo, todo, todo. ¿Qué problema es? Bueno, el gran drama de Argentina, no haber industrializado. Que eso, algunos apuntan que fue un problema histórico entre los que exportaban, que preferían libremente exportar, pero bueno, es otro tema. Más histórico. Pero bueno, ahí está el otro problema, que hay muchos productos que se venden, que no se fabrican acá. Entonces es muy complejo también ingresarlos y venderlos. ¿Cuánto vale hoy un changuito? ¿Un changuito? Esta, digamos, vos tenés con huevito o sin huevito. Sí, con huevito, porque hoy viste que tenés que meterlo en el auto, te va a pasar Sebastián. Ya lo tengo, claro. Entonces tenés que tener huevito, claramente. A ver dónde lo compró, yo no quiero decir nada. No, aparentemente se lo regalaron y lo compraron en tu negocio. Lo único que le costó es una camiseta de San Lorenzo. Pobre, bueno, digo. No, pobre, no. No, tú así, pobre. Dejalo que... Sí, coincidimos, coincidimos. Un nego de cruz hubiera sido mejor. Pero digo, más allá de eso, un coche con huevito arranca más o menos en 50 mil pesos y tenés coches de 300 mil pesos. Digo, que por ejemplo, a mí cuando me los ofrecen para vender entre 100 mil pesos, digo, no, ¿quién me va a comprar? Está bien, en el mercado de Buenos Aires sí, hay gente que te compra un coche de 300 mil pesos, pero más o menos hoy un coche está 120, un buen coche 120, 100. Mirá, yo lo compré hace tres años, chicos, escuchen esto. Tres años, el de Nina, 12 mil pesos. Bien. Y hoy me está diciendo 50 mil en el inicial. Hoy sería eso. Muy básico, ¿eh? Muy básico. Hoy 120, 100. No, yo le compro lo que trae aire acondicionado, viene con pantalla 3D adelante, toda la movida. El tema cuando tenés niños, que no le tenés que comprar el cochecito con el huevito, le tenés que comprar el cochecito, lo practicó una, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte en mi caso, ¿no? Estoy pensando en cómo se fueron los precios, bueno, no estoy discutiendo nada, ¿no? Pero cómo se fue todo impresionante. No lo cura. Y esta temporada, sobre todo de ropa ahora, es muy llamativo el no tener referencia. Porque vos decís, ¿con qué comparo? ¿Con el año pasado? Está el doble. ¿Te bancás unos mensajes de la gente? Pero por supuesto. ¿Por qué no? Mirá que pueden salir un tapón de punta. Yo quiero reivindicar la imagen del comerciante. De verdad, esto es una cosa importante. La imagen del comerciante, porque la gente sigue diciendo, no, porque ustedes son los que... Y la verdad que es un laburo muy difícil y muy poco entendido. Hay comerciantes malos, tío. Obvio. Sí, siempre hay en todo, pero es muy difícil. 2, 6, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Mirá este, por ejemplo. Sebastián, todo tuyo. Hola, Mendoza Extra. Yo sí cambié mis hábitos de consumo. Por ejemplo, dejé de comprar carne. Es una vergüenza que aumente todo menos los sueldos. Da vergüenza ver gente que cobra los planes y no trabajan. Mientras nosotros trabajamos 13 o más horas por día por un sueldo miserable. Yo trabajo por hora y me pagan 130 pesos la hora. No valora nuestro trabajo, que es el de cuidado de adultos mayores. Todo impuesto en Argentina está muy dibujado por los contadores. Compras y ventas también. Además, de los empresarios, claramente la gente tiene que cambiar sus hábitos de consumo. No le queda otra. Una pregunta para el señor Retali. Mi tía compró dos remeras Zara en Tailandia originales a 3 dólares, lo que serían 840 pesos. De aquí las mismas remeras salen 7 mil pesos por solamente una prenda. ¿Por qué? Bien, a ver, primero hay un problema muy grave de importación. O sea, tenés un montón de países que son productores, que por ejemplo Zara o muchas marcas importantes fabrican en todo el mundo y después lo van distribuyendo. La realidad es que después cuando llegué acá los impuestos son imposibles. Primero los impuestos aduaneros, o sea, el ingreso de la mercadería al país. Y después lo que a mí me cuesta es que yo recibo la mercadería como comerciante y la pongo a la venta. Yo sí o sí tengo que sumar un montón de impuestos porque si no pierdo dinero. También debo decirles algo, en muchos de esos países el trabajo es casi esclavo. Y sobre todo en esto, en la industria textil. Entonces es muy barato comprarlo allá porque el tipo que está detrás lo liquidan. Pero lo compran generalmente de ahí y se van. Casi todo eso viene de esos lugares. Sí, o también hay barcos factorías. Hay barcos que arrancan y van fabricando en el barco y cuando llegan los bajan. Pero es un trabajo casi esclavo. Es esclavo, no, no es casi, es esclavo. Pero bueno. También es barato por eso, tenés una contra. Acá por ahí hay otros derechos laborales que muchos dicen que es muy caro. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, al margen de eso, también viste que hay tantas cosas ahí entre medio. Hay mucho. Uno por ahí no tiene en cuenta. Hay mucho. Fíjate cualquier ropa deportiva que uno puede comprar en cualquier tienda, fíjate dónde fue producida. Y ahora te va a dar cuenta cómo bajan los costos porque van generando en ese tipo de países. Y es muy difícil. Pero realmente, digamos, cuando vos haces todo el trazado de la indumentaria, en este caso, vos ves cómo va sumando. Y más cuando es importada, cuando llegan al puerto. Porque además, lamentablemente, para que te liberen la mercadería hay que hacer algunos arreglos. Entonces, digamos, te lo cuentan los mismos importadores. Es una locura. Que después terminamos esto, ¿no? O sea, terminamos el comerciante dando la cara. Y sí, sí. Yo vendo una marca internacional y me dicen, yo esto lo consigo en Chile. Y la verdad que sí. Ojalá.